Quiero extender mis agradecimientos a todos los oaxaqueños que han estado defendiendo a Putla y con los hashtags y todo publicando, posteando, para defendernos, porque eso es muy bonito, ya que se está viendo el sentimiento de fraternidad que como oaxaqueños tenemos. Hola, mi nombre es Yara Lucas y soy la reina del carnaval putleco en Sedicían 2020. Como todos ya hemos visto, estamos pasando por algún momento en el que Putla está haciendo tendencia en redes sociales por lo que se hizo un comentario al respecto de que es un pueblo horroroso, pero déjenme decirles que Putla no es un pueblo horroroso, es realmente maravilloso y hermosísimo. Putla tiene una riqueza natural bastante extensa, contamos con ríos, contamos con cascaditas, contamos con manantiales, pastizales, realmente tienen una gastronomía bastante rica, como los camales, la barbacoa, el mole, las picaditas de chikatanas, de embebidas como el tradicional tepache, los curados y obviamente también del aguardiente. Está el carnaval putleco, que como ya lo sabemos, cada año se hace más grande, cada año nuevas fronteras se abren y vienen nuevos visitantes, nuevas personas de distintos lugares, países, estados, porque nuestro carnaval tiene esa distinción que es un carnaval incluyente. Tú vienes y te vuelves parte de. Esperamos que se pueda realizar el próximo año por la situación en que estamos pasando todos. Lamentablemente por esta situación se canceló la fiesta de la Virgen de la Natividad, pero el próximo año esperemos que se pueda realizar, que son las fechas a partir del 6, 7 y 8 de septiembre. Así que también están completamente invitados para que vengan a nuestra celebración de nuestra Virgen Patronal. En esta celebración también se da una comida donde se sirven el mole, que es tradicional de acá, con acompañado de arroz, de frijol. Es una comida bastante grande y bastante bonita y al final pues hay un baile y hay convives con todos. Entonces también es una bonita fiesta que los invito a que vengan a ser parte de ella. Sí, putle está tomando medidas como los filtros sanitarios en las entradas, que están revisando tu puertas, tu cubrebocas y tu gel antibacterial. Los negocios a partir de ayer se empezaron a cerrar hasta las 3 de la tarde. Debido a la contingencia por la que estamos pasando, estamos pidiendo apoyo para las familias más afectadas por esta situación de la contingencia. Espero puedan aportar un poquito, ya que no les afecte tampoco a ustedes, que podrían ser productos de la canasta básica. Se les agradecería muchísimo y si están en su disposición les dejaremos aquí la forma de contactarse con nosotros. Después de esta contingencia espero que puedan visitar Putla, Villa de Guerrero, Oaxaca. Los putlecos nos esperamos con los brazos abiertos para que vengan a conocer y disfrutar de toda su gastronomía, de sus fiestas, cultura. Sobre todo se lleven la buena imagen que nosotros realmente tenemos. No se preocupen porque seguiremos manteniendo las medidas de seguridad y de sanidad que están establecidas para evitar contagios y propagaciones. Bueno y a Jorge Castañeda le hago la invitación para que venga a conocer Putla, Villa de Guerrero, Oaxaca. Y se dé cuenta que no es un pueblo horroroso, que realmente es un pueblo con mucha cultura y aporta mucho a nuestro estado de Oaxaca. Ven a conocerlo y te darás cuenta que las personas son maravillosas, son de buen corazón, responsables, humildes y sobre todo te vas a enamorar de la naturaleza que tiene, de su rica gastronomía y te aseguro que tu perspectiva que tienes de este pueblo cambiará. ¡Gracias!